En la Consejería de Sanidad ya estamos trabajando en diferentes convenios de colaboración con entidades del tercer sector. Se me ocurre, por ejemplo, Autismo Madrid, Famacocenfe, Confeder, precisamente para mejorar la atención de las personas con discapacidad que tienen que ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud. Por supuesto, cualquier iniciativa será bienvenida y todo lo que sea avanzar en accesibilidad, en mejora de la atención, en cercanía de la sanidad al ciudadano, aquí estaremos.